Tenemos parche nuevo, sale hoy en PC, en consolas la semana que viene. Vamos a ver esta nota del parche, a ver qué novedades trae. Ya sabemos que Rondo es una gran novedad, nuevo manga, pero vamos a detallar todo lo que viene. Vamos a ver la actualización. Tenemos un vídeo aquí, que ahora al final lo veremos, lo traducido al español para que sea más fácil para todos. El calendario que tenemos, sobre todo a nosotros, que es consolas, que sería esta fecha, la que nos interesa, 14. ¿Qué tiene? Están disponibles disponibles los mapas. Dice, han decidido introducir un nuevo método de rotación para valorar atenuadamente los comentarios de los jugadores respecto a nuestro sistema de rotación. Ahora las rotaciones varían entre selección de mapas y las regiones de mapa aleatorio, con lo cual vamos a poder seleccionar mapas para jugar siempre en ellos. Sanjo dejará ser un mapa permanente en el nuevo sistema de rotaciones para las regiones de mapa aleatorio, o sea que nos quitan Sanjo de aleatorios. A cambio, se podrá elegir Rondo la rotación de mapas para las partidas normales. Con esta actualización queremos ofrecer a los jugadores flexibilidad a la hora de jugar el nuevo mapa, con lo cual, como veis aquí, lo que tenemos es las preferencias de los jugadores prefieren regiones a otra. O sea, hay gente que quiere jugar un mapa y hay gente que quiere jugar otro. Pero creemos que la implementación de las rotaciones distintas sería más eficaz que la actual. Y atendiendo algunas de las aportaciones nos suelen enviar la comunidad, eliminar por completo el sistema de rotación y permitir a todos los servidores que elijan sus mapas preferidos, acabará afectando a pilares esenciales del tiempo de empaljamiento, lo que conlleva más desafíos. Bueno, entonces tenemos... ¿Cómo va a ser esto? Pues será así. Vamos a verlo aquí abajo. Servidores en vivo. Son las regiones de selección de mapa. Y aquí tenemos la semana 1. Selecciones de mapas. Será Erángel, Miramar, Vikendi, Sanjo y Páramo. O sea, se podrán seleccionar estos mapas para jugar. Y en aleatorios estará Rondo, seleccionable, por lo cual entiendo que éste siempre puede seleccionarlo. Y rotarán Erángel, Miramar, Vikendi y Sanjo. En consola será 14 de diciembre. Entonces, la semana 2 tendréis... Se podrá seleccionar Erángel, Taego, Desto, Sanjo y Karanqui. Y en aleatorio tendrá Rondo, seleccionable, Erángel, Taego y Desto. Aquí estaba leyendo antes, aquí arriba, que dice... En aleatorio tendrás un 22% de posibilidad que te salga mapas grandes, mientras que los mapas pequeños tendrás un 11. Y bueno, aquí voy a ir las demás semanas. Semana 3 y semana 4. Para que veáis que siempre Rondo están todas las semanas. Perfecto. Después, servidores de Ranked, pues van a tener 30% Erángel, 30% Miramar, 30% Taego y 3% Desto. Con lo cual no tiene mapa nuevo. Se añadió Desto al conjunto mapas de Ranked. Un 10%. Y han quitado Vikendi. La disponibilidad de los mapas para Ranked se actualiza cada temporada. Con lo cual Ranked siempre van a jugar estos mapas. En cambio, por ejemplo, en partidas normales tenemos una viasidad de mapas que vamos a poder jugar casi los 10 mapas. Nuevo mapa Rondo. Aquí tenemos el mapa. Antes de seguir, mirar el mapa este que a mí me recuerda Miramar, esta zona. ¿Veis? No sé si deciros si la zona está central de Taego, ¿no? Y la zona que es más verde por aquí Erángel, ¿no? Esta parece que es más verde. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de como los tres mapas, ¿no? Y si nos metemos en las ciudades grandes, pues sería de esto. O sea, es como que tienes todos los mapas a la vez. En uno. Datos principales. A ver. Tamaño 8x8. Jugadores máximo 100. Tiempo soleado atardecer. Esto también es lo que no está en partidas de Ranked. Que tenemos climas diferentes. No hay lluvia, por lo que veo. Y no hay tormentas. No hay nada de eso. Lo echaremos de menos. Los bloqueadores, surtidores de combustible y sistemas de re-invocación. Están disponibles. Vale, perfecto. Diferentes, ¿ves? Esto le llaman atardecer, ¿no? Hemos dicho. Pronto. Soleado atardecer. Esto soleado atardecer. Pronto. Preparaos para asombraros con Rondo. Nuestro décimo campo de batalla por fin ha llegado. Esperárselo Rondo. Actualización 27. Vale. Rondo se divide en dos regiones distintas, como en atmósferas únicas que brindan tanto mecánicas de juego como nuevas estrategias. La divide en dos regiones distintas es por esto que hablamos. Porque sobre todo esta región y esta región, ¿veis? Está partida por el río este de aquí. Esta es más seca, por llamar así. Esta es mucho más verde. Es la diferencia de este mapa. Se divide en dos regiones sumergidos en metrópolis dinámicas, un restaurante flotante, lagunas serenas, bosques de bambú y mucho más. Una vuelta de tuerca a los elementos fundamentales de Pugh. Aterriza, saquea, sobrevive. Rondo despliega una nueva ranativa. Llega a más características relacionadas con Rondo en futuras actualizaciones, a partir de 6 de diciembre. Este es el lobby de Rondo. Que me imagino que será un lobby que no sé si se podrá adquirir o será temporal. Está chulo aquí con todas las armas. Y yo imagino que a lo mejor todo esto de aquí se podrá personalizar, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Vale. Perfecto. Zonas principales. Tened en cuenta la siguiente descripción. Vale. Las zonas. Gadena City, que vamos a llamar la ciudad. Aquí os detalla un poco este rescacielos, ¿vale? Que tiene en nuestras escaleras mecánicas. Hay que crear las mecánicas para pasar entre edificios. Dice, son accesibles desde la tercera planta, los edificios estos gigantes. Seguimos. Estadio. Pues, como veis en la foto, un estadio de deportes, entiendo yo, o de conciertos. Dice, este estadio refleja dinámica intensidad de campo de batalla al acoger varios acontecimientos deportivos y conciertos esporádicos. Imaginaos que en el futuro hacen aquí conciertos de algún grupo de música, ¿eh? Estaría bueno. Esto es como hacen en el Fortnite. Vamos allá. Esto que es un teatro. Seguro que el mundo tiene un minuto o dos para oír una ópera. Es un teatro por dentro. Os comentaré ahora después que si queréis ver en detalle todo en la zona de mapa, hay un vídeo que tengo en el canal que os hace vistas aéreas de todas estas zonas. Aquí tenéis el hotel flotante. ¿Ves? Ubicado en la región sureña. Un restaurante flotante. Se llama, hemos dicho, Rin Hian. Rin Long Anden. Esto es una zona de concatadatas. También tenéis todo esto, un vídeo en mi canal explicándolo y un vídeo aéreo de cómo se ve todo. Después os pongo los enlaces. He sacado directamente de las páginas de novela de artes marciales. Es espectacular cascada y enormes rocas montañosas. Montañas rocosas. Aquí estaría guay que tuviese una cueva aquí desde debajo de la catarata para coger botín, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Estas son cosas mías. Chulim, que es otra zona de casas y todo verde, y con un montón de montañitas para cubrirte. Dejaos llevar para la belleza temporal. Edificios clásicos orientales en montos con frondosos árboles y serena laguna. Laguna, la veo. Estará por ahí. Vale. Fabrica Neon, donde se fabrican los coches. Y circuito de pruebas. Todo esto es lo que vais a encontrar. ¿Esto qué es? Meirram. El luchas en el bar. Navega por el canal de agua lleno de Lodotos. Bueno, es una ciudad pequeñita, clásica. Bambú. Esta zona es muy buena porque a mí me gusta mucho el tema este del bambú. Las caras son destructibles. Habrá que jugar ahí dentro y ver cómo son las batallas ahí. Este está hablando ahí un poco de las batallas de bambú. Lo Ainchin. En este me recuerda a las escenas estas de karate japoneses donde están entrenando ahí en patios, ¿no? Dice, posado sobre un escarpado acantilado, está custodiado por vulnerables estatuas que parecen dispuestas a haceros confesar. Pues habrá que verlo, habrá que verlo. Después te ha llegado la hora de... Es un almacén, mercado y almacén. Escoger cosas que pueden parecer divertido, pero recordar que también estáis en el campo de batalla. Bueno, aquí te muestra la fábrica, entiendo yo. Bueno, otros sitios. La laguna. Nuevas características que están disponibles en Rondo. Vamos a verlas. Varios aviones. ¿Veis aquí? Hay cruce de dos aviones que se marcan en el mapa. Entiendo que el rojo fuerte es el mío y el otro es el que ha cogido otro. Aquí lo dice. Disfrutar aún más opciones del aterrizaje. Con la posibilidad, en Rondo, de con dos aviones iniciales que empezarán. Dice Bambú destruir en trayectoria de avión. Ahí va, perdón, perdón. Nos habla que se activarán múltiples aviones. Los jugadores serán asignados a un avión o dos al azar. Los equipos se juntan en el mismo avión. La trayectoria de los aviones que os toque aparecerá en el mapa con un indicador rojo o blanco, como hemos visto. Bambú destruibles. Aquí vais a ver que se pueden destruir los bambús. Veis aquí que con el coche, según está pasando, se está destruyendo. Se ha colado un bambú destruible en el mapa. Destruir bambú con objetos arrojadijos, vehículos o armas cuerpo a cuerpo específicas. Algunos trozos de bambús son indestructibles, como los que son muy finos. Escalera mecánicas. Ahora esto está en las ciudades. Una forma de transporte rápido en trayectos cortos, como pasillos entre edificios, moveos y crear estrategias. O sea, imagínate, tú te agachas aquí y apareces tumbado en el otro lado. Y dice, hay escaleras mecánicas instaladas en varias ubicaciones. Cada escalera mecánica se mueve en un sentido y no podéis desplegar objetos en las escaleras. Y aquí esto es un tocadiscos, ¿no? Y fuegos artificiales. Tocadiscos, mira. Se añade un toque clásico. Aquí se puede acceder la música. Se ha colocado tocadiscos por rondo. Podéis usar tocadiscos con una tecla. Al activarlos reproducirá una selección aleatoria de música. El tocadiscos se apagará automáticamente tras deducir una canción. Los tocadiscos se pueden destruir, pero una vez destruidos ya no han reproducido la música. Fogos artificiales hacen que salten chispas y brillen los cielos. Los fuegos artificiales están disponibles en la isla inicial y por todo el mapa. Los fuegos artificiales en la isla inicial desaparecen cuando os subáis al avión. Podéis lanzar fuegos artificiales al cielo con la tecla Interacción. Podéis interactuar con una caja de fuego artificiales hasta cinco veces. Podéis entender, lanzar fuegos artificiales al azar. No se pueden destruir. Armas nuevas. Mira, tenemos esta, la JS9. Esta es la más rápida, creo, y la que más hace daño. Es un subfusil elegante, potente, moderna, brinda un daño excepcional. Tal vez una estabilidad de arma más alta y resulta accesible para jugadores con cualquier nivel de experiencia. Es toda una novedad dentro de los subfusiles y esto va a definir nuestra experiencia. Tipo de arma, subfusil, munición del 9, modo disparo único, fuego automático, daño 34, alcance de 200 metros, velocidad de cañón 400, carencia de disparo 900, accesorio de cañón todos, los de SMG, accesorio de cargador todos. Se puede poner mira por seis. Y no se puede equipar empuñador en accesorios de culata. Aparece en el mundo. Aparece en el mundo. Aparece en el mundo, pero disponible solo en el rondo. Vale, vale. Pensaba que estaba disponible en todos los mapas. Comentarios. Estos desagradores no es para nosotros. Pistola aturidora. Esta es otra novedad. Pistola aturidora. Tenéis. Desorientar al enemigo. Visión y movimiento. Ranura para el arma. Secundaria. Modo disparo único. Se puede usar tres veces. Encompañado de sufrir un impacto de pistola aturidora. Se mostrará la barra de estado del equipo. Aparecerá en el mundo. Disponible solo en el rondo. Vale. Aparecer en el mundo significa que aparece tirada por el suelo. Igual que esta. Aparece tirada por el suelo. Pero solo está en rondo. Solo está en rondo. Nuevo vehículo. Aquí lo tenéis. Que está muy bonito. A mi me gusta la verdad estéticamente. Han hecho una marca propia. O sea que esto no tiene derechos de nadie. Estilo nuevo SUV. Por la calle de Arondo. Salud 1200. Velocidad 95. Velocidad máxima con potenciador 115. Equipado con sistema de maletero. Se puede equipar skins. ¿Ves? Lo que decía yo. Se pueden equipar skins. Que saldrán. Disponible solo en rondo. O sea que irán saliendo skins nuevas para estos coches. Nuevas criaturas, pájaros y peces. Este solo en rondo. Los pájaros ganan ante la presencia cercana a jugadores. Importante. Quedado con esto. Vale. Si las jaulas sufren daño. Se destruyen. Los pájaros vuelan. No sufren daño los pájaros. Son exclusivos de rondo. Los peces. Huirán rápidamente. Si perciben cualquier amenaza. No sufren daño. Solo en rondo. Este. El traje gili floral. Está súper bonito. Mírale. Oh. Qué guapo. Dice. En los pads de ayuda. Sale. Nuevo traje gili. Los canfulará por completo la vegetación de rondo. Pad de ayuda. Y disponibles en rondo. Vale. Sistema de reinvocación. Esto sí cambia. Se ha añadido 2,5 segundos de tiempo de actualización al saquear el chip de enemigo. Es decir, matas a uno y no puedes robarle el chip. Tienes que esperar un tiempo de reinvocación. Esto es como un tiempo de espera. De enfriamiento, por llamarlo así. Se ha disminuido la cantidad de torres de chip azul. Y su índice de aparición pasa a ser el 100%. O sea, se ha disminuido la cantidad de torres. Con lo cual vamos a tener más zonas calientes. Donde puede ir gente a revivir. Con lo cual será un buen sitio para hacer, igual que hacíamos en los puentes, controles. Pues habrá que hacer controles en las torres. Se ha aumentado la cantidad de transmisores. Decía, de chip azul. Muy bien. Comentarios a los saliones. Nada. En el mundo. Decoración temática. Se ha eliminado los mapas. Vale. Perfecto. Esto es la de Mundial 2023. Tranquen temporada 27. Nuevo paracaídas. Tablas de clasificación. Se actualiza tras el mantenimiento del servidor en vivo. Y podéis ver en la última temporada la pestaña de trayectoria. Vale. Recompensa de la temporada. Las de siempre. No he visto que cambie nada. Sistema de clanes. Nueva característica. Clan entrenamiento. Mira. Ahora tenéis aquí. Que en nuestra pestaña de clan. Podemos ir a entrenar con nuestro equipo. Aquí te sale el botón. En la pestaña de clan. Mejorar el trabajo en equipo. Que esto está muy bien. Porque yo siempre quería entrenar con alguien. Y siempre tienes que ir solo. O sea. Esto me gusta mucho. Eso. Se puede hacer directamente a la arena. Entrenamiento. Con lo cual. Eh. Podemos ir. Hasta. Mira. Se puede participar hasta 32 jugadores. A partir de nivel 3. Entrenamiento en clan. Todas las características del modo de entrenamiento estándar. Perfecto. Solo se puede crear una sesión de entrenamiento activo a la vez. Los miembros de en clan. Pueden unirse a la sesión en cualquier momento. Durante una hora. Excepto el último minuto. No se puede acceder a entrenamiento en clan. Durante un emparejamiento. Está normal. Claro. Si estás emparejamiento. No te vas a ir a entrenar. Esto está muy chulo. Me gusta. Porque así. Tu equipo va a ver que estás entrenando. Y se pueden meter contigo a hablar. O a entrenar contigo. Muy bien. Mira. Máximo 31. Que guay. Ahora que dice. Esto es la pantalla de equipaciones de ropa. Esto es. Ah amigo. Mira. Estás. Buscando partida. Los jugadores ya pueden cambiar. Las skins que tengan equipadas. Y usarlas. O monedas. Eh. Cuando estén preparados. Los jugadores ya pueden acceder. A más características del lobby. Como. Las skins social. Que la han necesitado. O sea. Mientras que se está cargando. Podemos utilizarlo. Qué bien. Un mensaje animará a los miembros del grupo. A estar preparados. Cuando al menos uno de ellos. Lo esté. Los miembros del grupo. Seguirán estando preparados. Incluso después de hacer. Cambios. Vale. Desde ahora. El miembro del grupo. Que cancele. Un emparejamiento. Dejará de estar preparado. Si un enemigo. Si un miembro del grupo. Se desconecta. Durante el emparejamiento. Solo dejará. De estar preparado. En el caso. De una incidencia de servidor. Cancele. El emparejamiento. Solo. El líder del grupo. Dejará de estar preparado. Ya podéis usar. Bueno. Han arreglado un poco. Yo creo que. Algo que era normal. Le dabas. Te está buscando partida. Cinco minutos. Estás así. Mirando la pantalla. Pues oye. Déjame. Interactuar. ¿Sabes? Tenemos un nuevo pase. De rondo. ¿Vale? En un vídeo. Nuevo. Que os. Tengo. Vais a poder ver. Es el pase. ¿Vale? Se ha añadido nuevos set. Casas de muñecas. El. Sub. Sub. Subilbol. Royal. Y carnicería. De pesadilla. Se han añadido dos nuevos conjuntos. Estos son. Los de artesanía. Estos se consiguen con monedas de artesana. ¿Vale? Aparentemente están chulos. Pero bueno. Ya sabéis que estos. Solo se pueden conseguir. Con monedas de artesanal. que en el vídeo este os pondré gráficamente cómo se ve todo esto. Después se ha eliminado el ajuste del límite de peso. Bueno, esto es para personalizadas, experiencia de usuario, cuando el idioma elegido, si no, esto no nos afecta a nosotros, sean rendimientos, ha optimizado la apreciación de objetos arrojadizos y se ha mejorado el rendimiento. Esto se nota especialmente en escenarios en los que se utilizaban objetos arrojadizos, como granadas, granadas atuidadas, granada de uno y cóctel monotón. O sea que en esta parte se ha mejorado. Bueno, pues vamos a ver el vídeo traducido al español que hice para ya para finalizar. Aquí lo vemos. Bienvenidos a la actualización 27.1 Saludos jugadores, soy Daniel Wu. Acabamos de regresar de una emocionante campaña a través del nuevo mapa de PUBG Battlegrounds, Rondo. Hola a todos, soy Lee Jung Jae, un actor surcoreano. Para este informe de parche extra especial, Daniel y yo estamos encantados de guiaros a través de los cambios. Vamos a presentaros Rondo, un lugar donde el encanto de la tradición cobra vida con elementos visuales modernos. ¿Estáis listos para echar un vistazo? Vamos a ver. Sumerjámonos de lleno en Rondo. Aquí, los jugadores tienen la posibilidad única de elegir entre dos planos de partida para lanzarse a la batalla. Esto no solo hace que los aterrizajes sean impredecibles, sino que también sirve para un bufé de ángulos estratégicos. Entonces, ¿cuál es tu próximo movimiento? ¿Llevarla a las alturas de la ciudad futurista? ¿Experimentar el duelo atemporal? ¿O qué tal el bosque de bambú destructivo? No querrás perderte el exquisito Tim Longworth, la joya de la corona de Rondo. Para cambiar de aires, dirijámonos a las tierras del noreste, de arena arenosa y tierra. Verás que cada rincón de Rondo promete un viaje único. Y hablando de viajes, la fábrica... Anda, mira, sale la peli de Rondo. Dejera de mecánicas. Pájaros. Pero por ahora, volvamos a nuestro fiel narrador de informes de parches. No olviden guardar la fecha, el 6 de diciembre. No os olvidéis de coger las palomitas para ver nuestro espectáculo cinematográfico, La Tierra del Honor, Rondo. Tu próximo viaje taquillero está a un solo clic. Habrá que ver la peli. Ha llegado el momento de hablar de algunas de las características exclusivas de Rondo. Vamos a verlas. Empecemos por los bambúes destructibles. Si alguna vez has soñado con causar estragos en inocentes bambúes, esta es tu oportunidad. Ponte en plan héroe de acción con tu vehículo y lánzales objetos arrojadizos. O enfréntate a ellos cuerpo a cuerpo. Incluso los paquetes de transporte pueden aplastar esa vegetación. A continuación, nuestro arsenal también se amplía con la JSNV. Una SNV de primer nivel, conocida por sus rápidas balas, su impresionante DPS y su bajo retroceso. Para aquellos a los que les gusta causar una impresión electrizante, nuestra nueva pistola aturdidora dejará a tus oponentes aturdidos y confusos. Preguntándose si... Y ahí le mete su viaje. En cuanto a vehículos, te presentamos el Subblank, exclusivo de Rondo. Una belleza con prestaciones de subestándar, pero una estética con clase. Además, no te olvides de echar un vistazo a otras características, como ráfagas que reaccionan a los jugadores cercanos. Vida acuática que prospera en espacios submarinos. Escaleras mecánicas para cuando caminar parece demasiado convencional. Fuegos artificiales interactivos. Un nuevo y raro traje Gilly que solo se encuentra en los paquetes de cuidado. Y mucho más. Sumérgete hoy mismo en la saga Rondo. Bueno. Y aún tenemos más en la manga. Presentamos el renovado Survivor Pass, Rondo, junto con la revisión del sistema. Navega por la nueva página del vestíbulo del pase de superviviente, que ahora ofrece una página de resumen, recompensas y misiones. Este, tengo otro vídeo donde lo explico. Por último, para los clanes, necesitamos un refugio de entrenamiento exclusivo. Echelon, el modo de entrenamiento, pero reservado únicamente para tus compañeros de clan. Hay mucho más en esta actualización. Así que no dejéis de leer las notas del parche para obtener un resumen detallado. Nos vemos en los campos de batalla. Bueno, amigos, ya hemos terminado de ver el pase. El parche 27.1. Ya sabéis que, bueno, como último, 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 os dejo esto de aquí. Que es, Rondo van a celebrarlo del 6 al 20 de diciembre en consolas, que es donde os interesa. Vais a tener oportunidad de ganar premios. Entonces, pasaros por Discord, si aquí tenéis, del 14 al 15, del 14 al 18, del 16, un evento. Y en esto se van a regalar premios. Con lo cual, todos los que estéis interesados, pues, estar por el canal de Discord de Europa. Y lo dejo también en la descripción para que podáis unir. Y estaros pendientes estos días porque habrá premios. Nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribíos. Como siempre, gracias amigos. Hasta luego, hasta luego.